Sin dejar de cumplir con la misión de cada organización de base de la ANAXUS, asociados están llamados a fomentar la creación de módulos pecuarios, siempre y cuando las condiciones y el espacio lo permitan. El módulo pecuario se hace, pero la comida que se lleva el módulo pecuario hay que buscarla también. Con montar el programa aquí de los conejos, con el tener de las aves, con el tener los cerdos, si no le arrimamos comida al lado no vamos a tener ni reproducción y vamos a tener producción de carne. La puesta en marcha de uno de ellos en el área de la CPH Chivalladares en Cumanayagua pone al relieve que cuando se quiere, la tarea se cumple aún cuando los tiempos sean difíciles. Tenemos conejos, tenemos gallinas y tenemos porcinos. Vamos a una segunda fase de hacer otro módulo pecuario, multiplicar lo que estaban viendo ustedes aquí, de hacerlo en otro lugar, que ya tenemos la ubicación, guiar conejos, guanajos y patos, para ir incrementando en especies. Una vez en producción, los beneficios del módulo serán vendidos por la propia cooperativa, familiares y asociados, proceso a través del cual les llegará el autoabastecimiento de cada semana. Ampliar para distribuir las ganancias entre los habitantes de la comunidad es el propósito a mediano plazo. Tenemos el compromiso de atender 2.080 consumidores en el casco urbano La Frisa, pero tenemos el compromiso también de atender los asentamientos de Quiñones, la CPH Mártir de Cumanayagua, el granizo, que tenemos que llegarles a un futuro con los 5 kilogramos de carne que está proyectado por la agricultura. En la marcha tienen más de 5 especies de animales y en correspondencia con el área para siembra, fomentan otros cultivos que benefician a los productores, una obra de importancia económica y social para el territorio. Guillermo Martínez López, Notisur.